Siempre que tengas mal, el día te salvará Y con sus lentes y pelona te impresionará Paramos en la gas, Ryan se puso a pesar Si acaso el tanque ya no se pondrá Tú siempre estás buscando ese lugar Tú siempre estás buscando ese lugar Y fíjate que yo no quiero nada que tú me des Ni tus zapatos te vas a poder traer Disculpe señorita, le tengo una pregunta Si la señora de allá es mariquita Tú siempre estás buscando ese lugar 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 Y fíjate que yo no quiero nada que tú me des Ni tus zapatos te vas a poder traer Él y es tú, nunca paras de buscar Ese lugar, nunca paras de buscar ¡SUSCRIPTO! 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 Gracias por ver el video